Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, se ha formulado, Blumhouse está preparando todo para que salga Final Fantasy 2 el próximo año, el 2025 tiene otras películas bastante buenas, y bueno, debo ser sincero, aún no he visto Final Fantasy la película, la voy a saber algún día, pero aún no la he visto, yo creo que sea la única persona que no la ha visto, pero posiblemente la secuela va a salir a Mandana y ya que según los videojuegos que tengo entendido que no se acaban de dar en la primera parte, una de ellas es Sonic y percibidos estarían en la película 2 de Normandona, la Light Bashan, me estoy feriando porque el Sonic, el Super Mario, perdón, no cuenta porque el Super Mario es una animación, bueno, sí cuenta, pero no cuenta como secuela, porque no es una secuela, sino en la primera, ya me reé, bueno, el punto es que el Light Bashan de Final Fantasy 2 va a salir por su maño y mañana le vas a probar que se lo va a sacar.